Bueno, pero es su onda, boludo. Atención, por favor, Cristian y al confesionario. Muchas gracias. No, yo paso. Pero bien, te volvido. Hola, Luis. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, vos. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, momento de nominaciones y motivos. Dale. El primero es para Alejandro. Veo como que está muy apartado. Siempre se abre de nosotros. Veo como que no se integra mucho. Siempre hace la suya. Etcétera. Y el segundo... El segundo, no sé, ¿para quién es? Por afinidad, lo doy a Tamara, no sé. No sé, lo acabo de cambiar recién. Así que bueno, primero para Alejandro, segundo para Tamara. Muchas gracias, Cristian. Bueno, saludos a Joey. Hasta luego. Acaba de entrar Cristian y, ¿eh? Alejandro y Tamara. Hoy los chicos están votando muy dispersos. Muy dispersos. Hoy puede ser una noche donde ya hay un nominado que es Cristian Uc que lo decidió él. Atención que puede ser que haya más de dos, más de tres. Habrá cuatro. Porque lo que estoy viendo hasta ahora es que es tan despareja la votación. Que por ahí uno con cinco, con seis votos nada más puede ir a placa. Porque además, Cristian Uc, que hasta ahora, por lo que veo, se está llevando la mayoría de los votos, seis hasta ahora me dicen. Ya está nominado. Por lo tanto, quienes lo siguen van a tener que ir. ¿Leandro y Alejandro hasta ahora? Leandro y Alejandro hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a ver, hasta ahora vimos guerra, vimos estrategia, vimos enojo, entré a la casa, se enteraron que la gente en un 80% lo castigaron. Pero nos estamos olvidando un poco del amor, del histeriqueo, de la franela. Y hay histeriqueo, por llamarlo de alguna manera. Sí, acercando. Yo digo histeriqueo, está mal. Me van a matar. Digamos, acercamiento. Un poquito de acercamiento entre Loreley, a sus órdenes con todo, y Martín Anchorena. Señores, el histeriqueo entre Loreley y Martín Anchorena. Miren. Sí, tengo que tirar. ¿Por qué te puedo jugar? ¿Por algo groso? ¿Por qué me hagas algo rico? ¡Le gané! ¡No! ¡Le gané el tramposo de miércoles! Para pasar mañana, ¿qué? Entonces, repasemos. ¿Eprimido? No, primero te dije que no. ¿Escuado? Y con mi banana, escucha bien lo que te voy a decir. Bien. Las sotas con el pan como... Con mi novedad de ciruela. Con mi novedad de ciruela. Bueno, te voy a hacer un dibujo para ti. ¿Este es para vos, eh? ¿Este es verdad que está haciendo, por favor? ¿Y este es para? Había dos. Con mi novedad de ciruela. ¡Ve a hacer un dibujo para ti! ¡Ve a hacer un dibujo para ti! ¡Ve a hacer un dibujo para ti! ¡Ve a hacer un dibujo para el amor! No me gusta esto. Es un tipo para el amor. Yo ya le dije que lo quiero presentar a mi marido. ¡Me encanta! Es una persona muy sencilla. ¡Ve a hacer un dibujo para el otro lado! A ver, no hablo más. ¿Martín? ¡Ay! Quiero hablar con vos, porque estoy rimado. Que siento que me mandé una caída. No te agrada, pero... Para con vos. Porque sí, porque te está temado. ¡Ay! ¡Tenemos un dibujo en la caída! Pero tú lo piensas en cualquiera. Te tendría que haber dejado tirado. O sea, mi problema no es que sos vos. O sea, me llevo re que te bien. Pero re que te bien con vos. Sí. ¡Ay! ¡Martín Nublas! Yo conozco tu situación. Está todo bien. O sea, yo no voy a pasar ninguna línea. Ya conozco tu situación. Y por eso no. O sea, se jode como... Todo bien, porque estamos conviviendo. Pero... Nada. Yo soy una mujer casada. Es como una novia o un amigo. No es por mi marido. Es por mí. Te jura que cuando me empezaron a cargar y entré al salón y me empezaron a decir... Sí, porque hay química. Y alguien le dijo en el oído a otra persona... Sí, porque Martín y Loreley. Y vos le llotaba atrás. Pero ¿cuál es el problema? Pero quedate de risa. Vos tenés que tener un seguro. Amor es como un sueño que no alcanzó. Sí, vamos. Las palmas en casa, vamos. Qué lindo. Este amor casi adolescente. Me encanta, me encanta. Dos bobos, ¿vieron? Dos bobos. Bien lo digo, pero dos bobos. Él que, viste, lo mira de reojo así. Qué grande, qué nivel, qué galana. Vamos, Sergio. Arriba, Sergio. Que viva el amor. Qué lindo. Qué bárbaro. Viva el amor, eh. Viva el amor, eh. Además, me encantó la definición de ella. No es por mi esposo, es por mí. El esposo, un carajo. No está el esposo acá, ¿no? La vida y la mano es que nunca... Está bien, no, por la dos. A ver, quiero salir vivo. Irá acá. Bueno, ahí está. Mirá qué lindo, ahí está. Se está lavando los dientes. Bueno, vamos a ver cómo nomina Loreley. Loreley, señores. Entra al confesionario, gran hermano. Adelante. Porquería. Atención, por favor, Loreley, al confesionario. Muchas gracias. Uy, yo me quería pintar los labios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches, Loreley. Buenas noches. Bueno, momento de nominaciones y de motivos, te escucho. Bueno, mis primeros dos votos son para Natalie, porque bueno, no hay mucha afinidad. Y mi segundo voto, que es un solo voto, es para Pamela por la misma causa. Muchas gracias. De nada, ¿puedo mandar un saludo? No. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No me dejo dar un saludo. Cuando no entras a la comisión, no tenés que alargarlo, no más. Después podemos hacer una ronda de él, por tanto. Claro, Loreley, tardaste más en pedir permiso que mandar el saludo. La próxima vez hay que tirarlo de derecho viejo. Loreley, acaba de votar a Natalie y a Pamela. Qué complicada que está la nominación de hoy. Está todo realmente atomizado, te digo por lo que estoy viendo. Ya con Cristian Uck, que hasta ahora es el que más tiene y ya está nominado, está fuera. Realmente creo que vamos a tener nominación, puede ser masiva. Atención, masiva, bueno, no todos, pero bastante abultada. ¿Nos vamos al corte? Sí, corte. Dale, corte. Falta Martina, falta Juan Pablo, Tamara, Emanuel, Pamela, Leandro, Luz, Solange. Falta todavía mucho de este gran hermano espectacular. No te lo pierdas, ya volvemos.